Se duplican los casos de dengue hemorrágico a comparación del año pasado, porque el Mosco Aedes aegypti, transmisor del dengue, se ha adaptado a las condiciones climatológicas de la entidad. Tenemos 90 hemorrágicos contra 65 clásicos en todo el estado. El hemorrágico lo he mencionado en varias ocasiones, esto quiere decir que no es la primera vez que la persona tiene dengue, sino que ya es la segunda vez que ya tuvo el segundo contacto con este virus. Se ha duplicado, o sea, está más arriba del doble del número de casos. Esto, bueno, ya sabemos que el dengue, lo que nos ha reportado desde el año pasado, es que ya no es una enfermedad que es exclusivamente del segundo semestre, sino que se va manteniendo durante todo el año. Esto, pues probablemente, probablemente porque todavía lo estamos tratando de investigar, probablemente sea porque el Mosco se va adaptando a las nuevas condiciones. De acuerdo al número de población por municipio, Benito Juárez es el municipio que presenta mayor número de casos de dengue, junto con Otompe Blanco, principalmente en las colonias que se encuentran a la periferia de las zonas urbanas, donde se encuentra el mayor número de cacharros. Tenemos ahorita algunos casos que estamos atendiendo, y prácticamente son detectados a través de la vigilancia que tenemos permanente de este padecimiento, es en el sur del estado, específicamente acá en Chetumal, en seis colonias, de las que están cercanas a la parte de, a la periferia de la ciudad. Esto se ha relacionado con el incremento de cacharros, que son los sitios donde se reproduce este mosquito. Agregó que es necesario que la población en general se involucre en la erradicación de cacharros, puesto que es ahí donde el mosco transmisor se reproduce. Para Notivision, Claudia Martín. Ándale esto. Si con él quiero agarrar, así lo anda.